Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy como todos los días les vamos a mostrar las noticias más destacadas que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy lunes 7 de enero. El ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana dijo ayer que el gobierno acumula y tiene pruebas irrefutables de la injerencia de Estados Unidos y su embajada en Bolivia. Anunció que las hará llegar al presidente de la potencia Barack Obama. Estamos acumulando datos haciendo un seguimiento escrupuloso a los actos de Estados Unidos en nuestro país. Indicó en el programa El Pueblo es Noticia, difundido por la red de medios estatales Bolivia TV y Patria Nueva. Entre otras noticias les contamos que el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Carlos Villegas, prevé que los ingresos que obtendrá el país este año por la venta de gas a Argentina y a Brasil tendrán una mínima caída debido a una baja en el precio del petróleo en el mercado internacional. El principal ejecutivo de la estatal informó ayer que por las exportaciones de gas natural a Argentina y Brasil en el año 2012, los ingresos superaron los 5.000 millones de dólares. Más noticias económicas. La Comibol informó ayer que las plantas piloto de cloruro de potasio y de carbonato de litio generarán para el Estado 115.000 dólares en utilidades por mes. Ahora se espera la certificación de calidad de ambos minerales. El titular de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos de la Comibol, Luis Alberto Echazú, dijo que la planta piloto de potasio está en el periodo de producción de prueba con 200 toneladas al mes. En el mercado, cada tonelada tiene un valor de 465 dólares. Entre otras noticias les contamos que el CEGIP plantea extender el carnet de identidad desde máquinas. Será como un cajero automático de banco. La persona que necesite su carnet de identidad ingresará al sistema, pagará el importe, o sea, es decir, dinero, y luego seguirá los pasos exigidos en el ordenador. A los pocos instantes, la máquina le extenderá el duplicado de su cédula con su respectivo chip, señaló así el director del Servicio General de Identificación Personal, Antonio Costas. Se trata de un ambicioso proyecto para que los ciudadanos obtengan su cédula de identidad de máquinas automatizadas sin necesidad de acudir a sus oficinas. Para alcanzar este objetivo, ya se dieron los primeros pasos y se espera que a mediado plazo el nuevo sistema funcione en todo el país. Entre otras noticias les contamos que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, visitará Bolivia próximamente para inaugurar junto al presidente Evo Morales una carretera entre ambos países. Anunció hoy aquí una fuente gubernamental. Dentro de unos días, Rousseff estará por acá para inaugurar un proyecto importante, destacó la ministra de Comunicación, Amanda Ávila. Esta será la primera vez que la presidenta brasileña visite Bolivia desde que asumió el mando de su país, informa Prensa Latina. Y con más información, para la gestión 2013 Ferroviaria Oriental estima ejecutar un plan de inversión de 10 millones de dólares que estará orientada a continuar con el incremento de la capacidad de transporte de carga y mejorar la eficiencia operativa en las terminales. En la presente gestión se estima incorporar 80 vagones multiusos para incrementar la capacidad de transporte y la puesta en funcionamiento y administración de la central de transferencia de carga en la estación Positos, República Argentina. De la misma manera, se estima transportar 1,4 millones de toneladas de carga y unos 140.000 pasajeros. Tiempo de deportes por Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. Hasta el tercer punto de control, Salvatierra había tenido un excelente desempeño ubicándose en la posición 15. Después empezó su martirio. La motocicleta se le paró por un problema en la bobina que no enviaba chispa a la bujía, por lo que no podía encender la moto. Contó anoche desde Lima en contacto telefónico con Marcas Plus. En su cuenta de la red social Twitter escribió que se quedó detenido por una hora y media bajo las altas temperaturas del desierto. Y bien amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube que son muy importantes para nosotros. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.